Todo lo que vamos a platicar pues es básicamente en representación de un grupo muy diverso de personas que trabajamos en la Dirección General de Comunicación de la Ciencia. Tenemos gente de todos, de todos lugares, de todas las profesiones, hay fotógrafos, biólogos, comunicadores, programadores, diseño con diferentes especialidades, de muchas universidades, es un grupo muy diverso, creo que eso es muy importante. Creo que hasta hay gente de la Facultad de Ciencias en nuestro grupo y también un veterinario por ahí que se nos coló. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues es esto, ¿no? Promovemos el conocimiento de la naturaleza de México. ¿Para qué? Para que la valoremos, la usemos sustentablemente, la restauremos y la conservemos. Ese es nuestro principal objetivo. ¿Por qué lo hacemos? Pues por algunas, un par de razones. Primero, tenemos una gran pérdida de biodiversidad, ustedes saben bastante de eso. Y esta pérdida de biodiversidad, además de verse a los factores que conocemos, como la pérdida de hábitats, introducción de especies, etcétera, mucho se debe a la ignorancia, a la indiferencia que tenemos, a poca información disponible o cuando está disponible está fuera de contacto. Y tenemos una manera de pensar, quizás como nuestra formación es científica, de que consideramos que la mejor manera de responder estos problemas ambientales es a través de la sociedad y de una sociedad que es informada, bien informada. Entonces, por eso hacemos esto. Hay varios desafíos, algunos de ellos los mencionó Florian, los mencionó también Humberto. ¿Cómo nos reconectamos? ¿Cómo nos reconectamos con la naturaleza en una época en que cada vez estamos más distantes? ¿Cómo podemos promover que la gente valore más a la naturaleza y la respete? Y, finalmente, ¿cómo promover opiniones y decisiones políticas informadas? Y esto es bastante relevante si nos ponemos a pensar en nuestro país vecino, en donde la gente o sus líderes no toman decisiones en base a información científica. No sé cómo estemos aquí en México en ese sentido, pero creo que es importante cómo promovemos, que realmente nos basemos nuestras decisiones en la información que tenemos, cómo distinguimos información confiable de no confiable. Bueno, pues empezamos aquí en la dirección de comunicación de la ciencia como parte de Conavio a buscar cuáles son los públicos a los que nos queremos comunicar y tenemos ahí varios públicos. Tenemos investigadores, tomadores de decisiones, estudiantes, maestros, medios, museos. Medios y museos son públicos amplificadores y el público en general. La Conavio, hace 25 años que se inició, empezó básicamente a sembrar semillas en algunos de estos públicos, una relación muy fuerte con los investigadores, con la academia, una relación con tomadores de decisiones también, de desarrollar información y conocimiento para que pudieran tomar decisiones. Desde hace muchos años, 1995, se inició la revista Biodiversitas, también Conavio participó en exposiciones en diferentes lugares. Y lo que hemos ido haciendo en los últimos nueve años es como viendo, analizando cada uno de estos públicos y dirigiéndonos de manera más especializada a cada uno de ellos. Aquí hay una de las razones por qué nos dirigimos de cierta manera o a qué públicos nos dirigimos, pues es que los canales o medios de la comunicación de la ciencia tienen ventajas y desventajas. Este es un análisis de la Comisión Europea, en donde ve, pues hay un periodismo científico tradicional que se hace a través de revistas, de entrevistas en radio, de televisión. Hay eventos en vivo, como conferencias, museos, como esta, donde estamos actualmente, festivales, y hay interacciones en línea, que incluyen pues varias cosas, aún sitios, bueno, sitios web, plataformas, ciencia ciudadana en línea. Y pues tienen ventajas y desventajas. Algunos, como eventos en vivo, son personales, hay una interacción muy importante, pero son de alto costo, muchas veces jalan al público que solamente ya tenía un interés. Entonces, en base a ventajas y desventajas, hemos ido escogiendo qué medios o canales utilizamos. Y realmente, al revisar esta lista que proporciona la Comisión Europea con lo que hacemos en la Conavio, pues estamos utilizando todos los medios de diferentes maneras. Entonces, si tenemos otra vez estos diferentes públicos, pues tenemos la forma tradicional, que es de periodismo científico, digamos, a través de información en publicaciones, pero también en prensa, radio, TV, luego tenemos eventos en vivo, como conferencias, talleres, Semana de la Diversidad Biológica, y también tenemos interacciones a través de internet, como son ahora las redes sociales, web, videos, etcétera. Entonces, básicamente, pues hemos cubierto todo el campo de diferentes maneras, y muchas de las decisiones de qué medio utilizamos para qué público tienen que ver con qué impacto tiene a largo plazo y también qué impacto tiene, qué cobertura tiene a nivel nacional o espacial. Entonces, básicamente, yo les voy a platicar un poco de web, del sitio web, que fue lo que iniciamos con más énfasis. Después, Elizabeth les platicará de algunas de las páginas web y de la ciencia ciudadana, y Roberto platicará más de la producción editorial, de eventos y de nuestra relación con los medios. Un elemento indispensable, desde mi punto de vista, para la comunicación de la ciencia, es este que señaló Ernst Heckel, hace mucho tiempo, este naturalista alemán, que básicamente hizo este libro que se llama Obras de Arte de la Naturaleza, y él dice, dice, aquellos que no han experimentado toda la belleza de la naturaleza y por lo tanto no han desarrollado sentimientos de respeto por ella. Ese es el público difícil. Los que ya tuvieron este contacto con la naturaleza, es un público fácil. Y para ese público difícil, Ernst Heckel dice, esto puede ser contrarrestado con la información y la explicación, que sería, digamos, la forma tradicional, por un lado, y creando una conciencia informada estéticamente sobre las bellezas de la naturaleza orgánica, por otro lado. Y estos son dos enfoques que creo son muy complementarios y que intentamos hacer en la Dirección de Comunicación de la Ciencia, trayendo el arte a la comunicación de la ciencia, como lo hizo magistralmente Ernst Heckel, con una serie de ilustraciones muy impresionantes, en donde no solamente quería explicar y quería informar, sino quería causar un impacto, o lo que él llama esta conciencia informada estéticamente. Para un poco de nostalgia, vamos a regresar a ver algunas de las páginas de Conavio anteriores, cuando había una relación muy fuerte con instituciones académicas y cómo ha ido evolucionando. Ya en 2014, 2017, la página web recibió reconocimientos y fue de lo primero que tomamos, digamos, la iniciativa de modificar, porque las páginas web son muy importantes, a la vez son de amplio alcance geográfico y a la vez son de los aspectos menos, pues con menos inversión, digamos. Y bueno, la página web de Conavio se organizó por temas, está organizada por temas, hay muchas páginas de Conavio, todas estas tienen URLs, que son las direcciones independientes, pero todas también están ligadas a Biodiversidad Mexicana, hay páginas sobre diferentes temas y recientemente, pues la página más institucional en gov.mx. Página de niños, digo, naturalista, enciclovida, monarca, a ver aves, etcétera. Pero básicamente, a través de esto, puede uno entrar a cada una de las áreas de Conavio a ver los productos de cada una de estas áreas. Y eso es un poco lo que les… la continuidad y toda esta información y conocimiento a través de 25 años, pues lo que queremos ir reflejando aquí. Un adelanto que a mí me emociona mucho, pues es el de las especies en riesgo, que cuando sale hace 1994, sale el Diario Oficial de la Federación con una lista de especies, pues se ha ido transformando tanto en Conavio como en el Instituto Nacional de Ecología en listas de especies con hipertexto, con enlaces. Pero finalmente tenemos enciclovida, que ahora nos da muchísima… que es mucho más fácil, accesible, con fotos, con mapas, con todo. Entonces, un avance bastante grande, y no sólo para especies en riesgo, sino para otras especies. Entonces, ha ido, pues es la evolución, digamos, de la información. Eso es cómo ha ido el tráfico a las páginas web de Conavio, aumentando, pues desde un principio, con lo más conservador, que es el número de visitantes únicos en rojo, que ya son 20 mil por día, hasta lo menos conservador, que son número de páginas vistas, más de 60 mil por día. Entonces, pues ahí vamos viendo el flujo, vamos viendo por dónde entran, por dónde salen, qué es lo que ven, y vamos modificando nuestras páginas de acuerdo a este tráfico. A nivel mundial, solamente en el año 2017, pues casi todos los países han entrado a la página web de Conavio. Tres países donde tenemos que hacer algo, doctor Sarucán. No sé qué tiene Corea del Norte, Yemen y República Centroafricana, en contra de Conavio, pero son los tres países que este año no han visitado nuestra página. Y pues nos visita, por supuesto, México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, España, Estados Unidos, Chile. Estos son los 10 primeros usuarios, digamos, en este año, en la página de Biodiversidad Mexicana. No es naturalista, es Biodiversidad Mexicana. Una de las cosas que hemos ido haciendo es armando este ecosistema, les voy a dar un ejemplo y después entro a otros, pero muchas de las cosas que hacemos en Conavio están ligadas. Yo lo considero es como ir viendo cómo unimos el ecosistema. Tenemos un concurso nacional de fotografía, que a lo mejor conocen, es nuestro tercer año, vamos por el cuarto. Y el concurso nacional de fotografía tiene un público, que son los fotógrafos que participan, que son como 5 mil, 6 mil, entran como con 18 mil fotografías. Y ese es un público muy particular, pero el concurso después pasa, muchas de esas fotos pasan al banco de imágenes, y ahí se crea otro público en el banco de imágenes que están solicitando imágenes para diferentes cosas. Y también tenemos exposiciones que salen del concurso, que están digitales, las puede ver cualquiera desde su casa. Tenemos exposiciones públicas, seis meses en las avenidas, y tenemos las fotos ganadoras publicadas en revistas. Entonces, vamos armando un ecosistema con un evento y se va pasando a otras de las actividades. Vamos utilizando, digamos, el producto de uno, es el insumo para otro. Banco de imágenes, tenemos algo similar, en donde el banco tiene una manera de adquirir imágenes de diferentes tipos, pero estas también se utilizan para otras cosas y se conecta ahora en ciclovida. Entonces, vamos usando, sobre todo en tiempos de poco financiamiento y pocos recursos, pues esta es una manera bastante económica de trabajar.